¡Kped deals, sentía su hijo! ¡Quién esepingente,害ickingo! ¡Kped del ¡Suscríbete al canal! ¡Fuérjala! 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 ¡Nada! ¡Fuérjala! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ah! ¡¿Qué tú vas a hacer con la pistola?! ¡Alo! 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 ¡Alo ¡¿Quién está grabando?! ¡Eh, eh! ¡Dale! ¡Sigan! ¡Ahora no siguen! ¡Mira! ¡Es sin de su madre! ¡Aló! ¡Sigue a tu madre! ¡Sigue a tu madre! ¡Sigue a tu madre! ¡Ellos no pueden abusar de a uno! ¡No hay como abusar! ¡Se lo demoró! ¡Se lo pueden tomando! ¡H Elafña направolene! ¡Ey! ¡Quién está! ¡Hale! ¡Oye, oye Muerja! ¡Oye Muerja! ¡Me estoy grabando! ¡Me estoy grabando! ¡Me estoy grabando! ¡Fuera! ¡Se me estoy grabando! ¡Siguiente! ¡Se me apuntó! ¡Se me apuntó! ¡Abusadores! 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 ¡Eso es que son abusadores! ¡Abusadores los tengo grabados! ¡Abusadores! ¡Abusadores! ¡Mira cómo los llevan! ¡Mira cómo los llevan, este porro infeliz! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Abusadores! ¡Oye! ¡Oye! ¡En la vez! ¡Ven cómo los llevan! ¡Abusadores! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!